Por otra parte, la aerolínea Southwest se está enfrentando a una demanda por parte de una madre quien asegura haberse sentido discriminada cuando el año 2021 viajó con su hija y por tener distinto el color de la piel, una azafata la reportó como sospechosa de tráfico humano. Andrea León nos explica qué exactamente fue lo que sucedió. Una madre en California presentó una demanda federal contra la aerolínea Southwest después de que una empleada aparentemente reportara una sospecha de tráfico humano al verla junto a su hija birracial. Ella estaba confundida por todo el asunto. ¿Qué se supone que debe pensar un niño de 10 años cuando la policía lo interroga? Se pregunta Mary McCarthy. Ella y su hija menor de edad viajaron de Los Ángeles a Colorado en el 2021 para asistir al funeral de un familiar. Durante su vuelo de conexión, McCarthy dice que pidió a múltiples pasajeros que cambiaran de asiento con su hija para poderse sentar juntas, pero un asistente de vuelo aparentemente tuvo sospechas de que la menor no era su hija. Cuando aterrizaron en Denver, este video tomado por McCarthy muestra a dos oficiales y un representante de la aerolínea esperándolas para interrogarlas. La niña llora mientras su madre la consuela y da explicaciones al personal. Según el informe policial, un auxiliar de vuelo de Southwest llamó a las autoridades para denunciar la posible trata de personas. McCarthy y su hija tuvieron que mostrar sus identificaciones para poderse ir del aeropuerto. Ahora ella pide que la compañía tome medidas para asegurarse de que ninguna otra familia reciba el mismo trato que ellas. Le pido responsabilidad a Southwest Airlines. Quiero que reconsideren cómo capacitan a los auxiliares de vuelo, dice la madre, quien se considera una víctima de discriminación. En Miami, Florida, Andrea León, Univision.